¡Hasta la próxima! Amarradito entre ti me he blao Y así me he visto Y así me veo Amarradito entre ti me he visto 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 Y así me he visto Amarradito entre ti 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 me he visto Para que la ropa me la tiran a la calle como si fuera un ladrón. Ay, yo te estoy. Ay, yo te estoy. Ay, yo te estoy, yo te estoy. Yo te estoy queriendo a ti. Yo te estoy queriendo a ti. yo me estoy queriendo a ti vivir con la misma violencia que lleva ferrocarría Ay, ledele, ay, ledele, ay, ledele Ay, ledele, ay, ledele, ay, ledele Ya la revolveré Y a la revolver, cigarro a ti te zapague, que no lo vuelva a acender Cigarro a ti te zapague, que no lo vuelva a acender Ay, debajito del puente Rezumbada Era mi canita, la lavaba, era como lavaba Era mi canita, la lavaba, era como lavaba De mare, de mare, del colo de cera mare Del colo de cera mare En todo mi propia casa Baby, que me ha puesto tu querer Baby, que no me conoce Que me ha puesto tu querer Baby, que no me conoce Y a la mía le puedo amarte Le, 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 le conquista mi vida Le, 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 le conquista mi sangre Y a la mía le puedo amarte Le, 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 le conquista mi vida Le, 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 le conquista mi sangre ¡Gracias!